Eres de lo más oportuno. Princesa Elena, lleva bastante tiempo aquí. ¿No debería volver ya a la zona de obras? Oh, es verdad. Deberíamos ir a comprobar el progreso. Si no hemos acabado el almuerzo, por favor, quédate. No hay que preocuparse. Mis hombres se ocupan de ello. ¡Príncipe Alonso! ¡Los obreros han despertado al Yakali! ¿Cómo? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? El Yakali solo es una leyenda. Pues esa leyenda ha arrasado la zona de las obras. ¡Ah! ¡Eso es terrible! ¡Oh, no hemos debido irnos! ¡Oh, pero nuestro picnic! ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? ¿Y cómo he dejado que me convencieras de esto? Bueno, soy muy persuasivo y extremadamente irresistible. Ah, no tan irresistible. Venga, vámonos. ¡Ale! ¡Princesa, espere! ¡Oh, venga! ¡Ah! ¿El Yakali existe? ¡Buenos días! Siento molestarles, pero su presencia no es bienvenida aquí. Hagan el favor de desalojar. ¡Lo sentimos mucho! ¡Nos vamos ahora mismo! ¿Irnos? No, no nos iremos. Yo soy el príncipe de este reino y nadie va a decirme lo que tengo que hacer. Si quiero quedarme, me quedo. Lamento profundamente informarle de que puesto que ha destruido este hogar, ahora yo debo destruir su residencia más gloriosa. Señor Yakali, no sabíamos que este fuera su hogar y sentimos mucho haberle molestado. Este no es mi hogar, pero le agradezco sus amables palabras. Veamos, si recuerdo bien, el Palacio Rosado está hacia el este. ¡Rápido, guardias, haced algo! ¡Sí, Alteza! He de quitarles esto. Por favor, discúlpenme por tener que recurrir a estas medidas. Pero ustedes están tomando malas decisiones, no tan caballeros. ¡Marchémonos, amigos! Princesa Elena, ¿está bien? Yo estoy bien, pero el Yakali va a destruir el Palacio. ¿Qué hacemos, príncipe Alonso? Yo... no lo sé. Princesa Elena, a ti te va lo de trabajar. ¿Qué debemos hacer? Antes de nada, avisar a tu padre. Buena idea, a mi carro. Tú ya has hecho bastante. Vamos, Gaby. ¡Esperad! ¿Y yo qué? Lo siento, es para dos. ¡Adiós! ¡Mira, ahí está! Amigos, os estaría eternamente agradecido si me hicieseis viajar más rápido. Por favor, dígame que lo ha visto. ¿Por qué ayudan los buitos al Yakali? No lo sé, pero deberíamos ir más rápido. Princesa Elena, ¿qué pasa? El Yakali viene a destruir el Palacio. ¿Qué? Creía que el Yakali solo era una leyenda. ¡Oh, es muy real, Alteza! Y sorprendentemente educado. Entonces, ¿es educado o viene a destruir el Palacio? ¡Ambas cosas! Pues defendamos el Palacio Rosano. ¡Llama al Capitán Rivas, ya! ¡Vamos! ¡Ya casi estamos! ¡No, olvídalo! ¡Padre! ¡Eh! ¡Los obreros le han despertado! Eso no es lo que ha pasado, Alteza. Ha sido Alonso quien ha enfadado al Yakali, no los obreros. Todo habría ido bien si nos hubiéramos disculpado y marchado. ¿Es verdad eso, hijo? ¡Claro que no! Pensándolo bien, en realidad todo esto es culpa de la Princesa Elena, porque ella ha sido quien ha elegido el lugar de las obras.